La información general de un SmartNode es la primera solución administrada de comunicaciones y multienergia integral para exteriores y del mundo. ¿Qué nos proporciona un SmartNode? Nos ofrece energía y conectividad para soluciones de ciudad inteligente y telecomunicaciones en un mismo equipo. Realmente un SmartNode es un equipo robusto y que si vemos las funcionalidades o las aplicaciones que podemos implementar con este tipo de equipos es ilimitada. Para nuestro ejemplo práctico vamos a trabajar conectando un radio Radwin Jet y de la misma manera conectaremos una cámara, en este caso de la marca Mobotix. Utilizaremos los siguientes puertos o conexiones de nuestro SmartNode. En nuestra práctica vamos a conectar al IP de fábrica 10.0.0.120, obviamente habiendo configurado en nuestro equipo los parámetros de red para poder estar en el mismo segmento. Utilizamos el usuario admin y el pass needman. Una vez que ingresamos podemos ver al ambiente web de administración de nuestro equipo, donde vemos las condiciones generales iniciales, donde vemos que estamos conectados por una fuente externa, el porcentaje de batería, el tiempo que nuestro equipo ha estado conectado y parámetros iniciales básicos como el estatus del equipo en cuanto a su configuración de red, batería y los puertos. Dentro de nuestro menú del lado izquierdo, en la sección de sistema, podemos asignar a nuestro equipo un nombre de contacto, una localización, asignar nuestro servidor de tiempo y hacer una geolocalización del equipo para saber exactamente o ubicarlo en algún mapa donde es que se encuentra. Dentro de nuestro menú del lado izquierdo, yendo al apartado de red, vamos a cambiar lo que es nuestra IP del equipo, asignando una IP en nuestro segmento de red. En este caso nosotros asignaremos una IP estática, salvaremos nuestra configuración y volveremos a loggearnos. Una vez cambiados los parámetros de red, nos logueamos nuevamente a nuestro equipo utilizando las mismas credenciales de administrador. Ingresamos y podemos ver que los parámetros de red han cambiado. Ahora lo que vamos a proceder es activar los puertos en los que vamos a trabajar. En este caso vamos a activar nuestro puerto 3, donde vamos a tener conectado nuestro radio jet de Radwin y asignamos la alimentación. Vamos a activar nuestro puerto 4, donde vamos a conectar nuestra cámara Mobotix. También asignamos su voltaje, ya que son puertos POE, recordemos que tenemos 5 puertos POE. Lo que podemos ver es que en el momento que activamos el puerto, nuestra cámara responde. Nuestra cámara está encendida, podemos loguear a nuestra cámara y de la misma manera pasa con nuestro radio. Una vez que activamos el puerto, podemos entrar al ambiente web de nuestro radio. En este caso sabemos que ya está energizado y que podemos trabajar con él. Simplemente después de haber activado nuestros puertos para corroborar, vemos que tanto nuestro puerto 4, como nuestro puerto 3, como el puerto 1, bueno, tenemos conexión. Nuestra siguiente prueba, lo que realizaremos es el respaldo de batería. Como podemos ver, desconectamos nuestro equipo a la alimentación, se alarma el equipo y de forma inmediata nos dice en nuestro ambiente de administración que está conectado o que entró en funcionamiento nuestra batería. Incluso nos dice el tiempo restante que tiene para funcionar con batería. Al tener pocos equipos o bajo consumo, nos da un tiempo de 6 horas. Volvemos a conectar el equipo y se restablece toda la alerta. Por último, en nuestra sección de herramientas podemos ver que en la opción de red, nosotros podemos saber si realmente tenemos o estamos teniendo conexión con algunos de nuestros dispositivos interconectados a nuestro Smart No. En este caso, realizaremos la prueba para los únicos dos equipos, tanto el radio como nuestra cámara. Colocamos el direccionamiento IP, enviamos nuestro ping y nos dará la respuesta de si está teniendo o no comunicación con ese dispositivo. Como podemos ver, los paquetes han sido enviados y tenemos respuesta. Hacemos lo mismo con el otro equipo y corroboramos que en efecto tenemos conexión. Por último, en nuestro apartado de utilidades podemos ver que podemos hacer un backup de nuestra configuración, restaurar ese mismo backup y si el equipo presentara alguna falla podríamos descargar un log, así como también hacer un upgrade a la última versión del fabricante.